Rrrr Putilla Squat Un chimbosque Rabio De nuestro año Muertos Ay, ay Huele el ambiente tabaco Al hombre del saco, pecado, pecado Me acojo del pelo Violación al de abajo Los dedos cruzados Prometido jurado Prometido jurado con los dedos cruzados Prometido jurado Prometido jurado Me suda la polla si no tengo paciencia Y es que esto no es lo que aparenta Cada uno tiene su manera Y tú no me jodas si sabes que no me rentas Estoy agarrando a la vida pa' que no de vuelta Cuando estoy jodido ella se pone más perra Cuando estoy jodido lo saco bajo las piedras Y cállate la boca si no sabes cuánto cuesta Tengo esa vaina que quiere y lo siento Yo voy tranquilo y ellos van muy lento Con mi hermanito No sobra el tiempo mientras lo bajamos Lo estamos subiendo No entienden pero si comprendo Me tira tu piba y ahora tienes celo Si la pongo contenta es porque yo quiero Tranquilo papito te la dejo luego Estamos apretando pa' echarle fuego Muchos están hablando pero no es nuevo Yo sé que le jode no ser el primero Veo mucha excusa y muy poco huevo Huele el ambiente a tabaco Al hombre del saco Pecado pecado La cojo del pelo Voy a tener que tatuarme todos los recuerdos Pa' cuando rest in peace mi cuerpo sea un cuento Como me mento al revés y mirándome al espejo Nunca voy a ser el primero porque todo es lo primero Acaban en el loquero Prefiero ser segundo y perseguir un sueño Ahora mis sueños son con Lilas de quinientos Ando desconectado y con el móvil en silencio Y con el móvil en silencio Me llama la pariente a que a donde voy a donde vengo Mensaje del colega casi traigo eso Amor y queso con edad de euros cobrando un turulo Cobrando un turulo Y unos fardos de fajos que no tengo Quiero encontrarme un fardo blanco por dentro Chico triste pero siempre es en un cielo Chico triste pero siempre con los besos Me lo ganan, me lo ganan el superero A la niña al tanto que me todo el resto Entrando por tu derecho Te lo hago, te lo hago, te lo vendeo Niña te lo pendeo Niña no es que pendeo Huele... Niña... El ambiente a tabaco Al hombre del saco La pecado La cojo del pelo Vi oración al de abajo Los dedos cruzados Prometido Jurado Prometido jurado Los dedos cruzado Prometido jurado Prometido jurado Huele... Al hombre del saco Pecados, pecados La cojo del pelo Y oración al de abajo Los dedos cruzados Prometido jurado, prometido jurado Con los dedos cruzados Prometido jurado, prometido jurado Huele, en ambiente tabaco Al оно del saco Pecado, pecado, racojo del perro Violación al tabaco Los dedos cruzados, prometido jurado Prometido jurado Con los dedos cruzados, prometido jurado Prometido jurado, huele En ambiente tabaco Alón en saco, pecado, pecado De acojo del pelo, violación anda abajo Con los dedos cruzados, prometido jurado Con los dedos cruzados, prometido jurado